En verdad yo creo que no se mueve, creo que son las nubes las que se mueven No, que son las estrellas Que no, que eso se mueve Que no se mueve Yo si las veo moverse No, porque iría más, tía, más para allá Las nubes Son las nubes, tío Y nosotros aquí con la caraja Hostia, pero aquí se ve algo, churrita Aquí se ve, mira el puntito que se va a la derecha, mira A ver si se ve, mira, mira, a ver, la luz Mira la luz, mira la luz Hostia, hostia Hostia, las luces que se ven, mira todas las luces que se ven Allá Hostia, colega, ahora te lo voy a enseñar Un niño chico de otro Hostia, todo lo que se ve Madre, lo que coge, el puto, hostia Está todo lleno de luces, ¿no? Yo sé, yo también Y yo, está todo lleno de luces, y yo Mira el niño, mira, parece un niño chico Pero si es que estoy flipando De puntito, ahora lo vas a ver De Juan Antonio en el vídeo Y yo estoy flipando en colores Estoy flipando en colores Eso tienen que ser Un niño, algo raro, ¿no? Y yo Pero qué carajos es eso, tío, mira Si es que yo estoy grabando el cielo Yo estoy grabando el cielo Mira, mira yo, mira yo lo que grabo Y mira el cielo Mira yo lo que grabo Vamos a quitar el zoom Mira, mira lo que estoy grabando Mira El zoom, toma zoom Es que se ven como luces, tío No sé, es una cosa muy rara Madre mía Mira, pues ya sabemos cómo es los ovnis Con un móvil Asunto para el cielo Y yo, churrita, está todo minado de luces, ¿eh? Y yo que sé, mueve muy rápido La velocidad de la luz, tío A ver, quítalo Ahora te lo voy a enseñar Espérate, es que estoy aquí Te entretenido grabándolo Porque yo, esto es la calle Esta es la calle El zoom de la calle Y ahora, alumbra el techo El cielo Y se ven todos los puntitos Que te cagas Y no veo nada Y yo, ahora lo vas a ver, tío No se ve nada ¿No ves los puntitos? Que está fumado ¿No ves los puntitos, las luces? No veo nada Pero aquí no se ve, hijo Ahora te lo voy a enseñar yo Y esos ojos Que estarán viajando entre galaxias Con sus No sé, los ovnis esos raros Habrá ovnis por todos lados, en verdad Lo que pasa es que nuestros ojos No los ven Claramente Mira, voy a parar allá el vídeo Señores Señores, estamos flipando en colores Hay ovnis aquí Yo no flipo Flipas tú que eres un niño chico Que tiene una paranoia el niño Yo estoy flipando en colores Sin colores Eso que no fumo, ¿eh? No has parado ahorita, Juan Antonio No me grabé fumando, por favor Y a ti No Y a mí Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Este es el especial ¿Cuántos suscriptores? Yo qué sé 145, ¿no? Cada suscriptor un especial Vamos a seguir grabando el cielo Mira, mira los puntitos Es que es pa' flipar, colegui Es que es pa' flipar Es pa' flipar o no Venga, hasta luego Vamos a seguir